Esto no es balada, esto no es rock, esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, light, arroz con habichuela y vianda y sopía Esto no es lo que tú piensas, no te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia, la clave te va a tumbar Esto tiene su truquito, esto no es chaga y juegue Esto lleva sus añitos, pa' tocarse como es Esto no es balada, esto no es rock, esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, light, arroz con habichuela y vianda y sopía Esto no es balada y la ve, esto llega hasta la seta Esto no es mamá, papá, nene, esta es la lección completa Esto no viene de un libro, aún se ensayanla cada día Esto no es balada, esto no es rock, esto no es rock, esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, light, arroz con habichuela y vianda y sopía Esto no es rock, esto no es rock, lo que hay Esto no es ensaladita, light, arroz con habichuela y vianda y lo que hay En la cocina, cocinando salsa para la gente latina Esto no es ensaladita al aire, arroz con mabichuela y viante es lo que hay No, no es ensaladita al aire de dieta, pregúntale a Juan José que trajo la receta Esto no es ensaladita al aire, arroz con mabichuela y viante es lo que hay